Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. El Día de la Mujer se ha convertido en una fecha especial. Por eso, en Valledupar hay un sitio donde puedes encontrar dulces momentos. En Tortas Negle puedes conseguir el mejor obsequio para consentir a tu mujer amada. Hola Negle Lovers, estamos en un mes muy especial. El mes de marzo que conmemora la gran labor que ejercemos las mujeres en la sociedad. Y la familia Tortas Negle se viene preparando con el desarrollo de estos productos para que sorprendas a esa mujer maravillosa que hace parte de tu vida. Voy a mostrarles un poco de todo lo que hemos venido desarrollando para que les regales dulces momentos a esas hermosas mujeres. Tenemos productos desde $2,500 pesos hasta $20,000 pesos para que las sorprendas en este mes de marzo. Nuestros estuches de cupcake individuales y en estuches. Nuestro delicioso mosaico Carlota en presentación de un cuarto y personal. Estos deliciosos rocetones alusivos al día de la mujer. Tortas caseras en presentación de un cuarto en sus sabores queso, queso con bocadillo, maíz, banano y sabor rajado. Nuestros tradicionales frascos de galletas mini chips en sabores leche condensada, vainilla chips, choco chips, mantequilla y coco. Estos espectaculares cucharables creados especialmente para esas mujeres guerreras, valientes, hermosas. Contienen crema pastelera de la casa, bizcocho de lo bañado en tres leches, un delicioso cheesecake de fresa, otra capa de bizcocho de lo bañado en tres leches, crema pastelera de la casa y un delicioso flan de caramelo decorativo. También los tenemos en presentación mini, nuestras galletas de vainilla chips en edición especial del día de la mujer. Nuestros tradicionales estuches de galletas en sus sabores vainilla chips, choco chips, mantequilla y leche condensada. También tenemos estos deliciosos estuches perfectos para detalles y los puedes armar como desees con sus productos favoritos. Deliciosas mini tortas, edición día de la mujer, en sabores chocolate, vainilla y red velvet. Este es otro estuche que puedes armar como desees con tus productos favoritos. Estuche de cupcakes, nuestro estuche de merengue y de Oreo merengue. Brownies personales, nuestras mini tortas alusivas al día de la mujer, en sabores red velvet, chocolate y vainilla. Nuestras deliciosas mini tortas y tortas frías. Recuerden que seguimos en la campaña Enamórate de las tortas frías negles. Y esta es la presentación que llevarían nuestras mini tortas. Tenemos más de 20 detalles para que sorprendas a esa mujer maravillosa, hermosa, valiente, que hace parte de tu vida. Puedes hacer sus pedidos con anticipación a través de nuestras líneas telefónicas vía WhatsApp e Instagram. O estarán disponibles en nuestras tiendas físicas a partir del lunes.